Buenos días, soy Estefan Biel, soy asesor y formador en gerontología social para mejorar la calidad de vida y bienestar de las personas, aplicando las competencias y habilidades. Estuvimos varias veces aquí y vamos nuevamente a hacer la formación con el traje Max para mejorar la empatía y la sensibilización para ponerse en la piel de las personas en situación de dependencia. El curso que vamos a hacer con el traje Max es fomentar las capacidades y habilidades profesionales a través de la formación experimental y de simulación. Por ello hemos preparado la sala que nos han preparado aquí diferentes mesas donde se pueden hacer simulaciones de las actividades básicas de la vida diaria. Aquí los elementos como siempre que necesitamos del traje Max, modular de simulación, envejecimiento y empatía, que en total usamos tres trajes, cada uno de diferentes tamaños, la diferencia entre traje hombre y mujer, tal cual ya como muchas veces lo dijimos. Tenemos aquí una cama para hacer las cosas, para aplicarlo y hacer las prácticas experimentales, una silla de rueda. Aquí tenemos que preparado un poquito una mesa, como queremos hacer y como tiene que ser más cómodo para la persona para que se pueda comer bien. Aquí tenemos las cosas que necesitamos para hacer el apoyo a la comida. Depende como lo quieran. Aquí otras actividades para verlo también en temas de colores y de estas formas. Estos son los requisitos también que se necesitan para la formación. Tenemos una sala grande donde podemos hacerlo y hoy vamos a empezar nuevamente con la empresa, aquí la Residencia de Aliza Durán.